Despacito Ven y abrázame mi amor Que tengo frío Con ternura Que mi cuerpo tiene sed De tu dulzura Despacito Para hacer estos minutos infinitos Que en las noches Si estoy lejos Me imagino que te cubro con mis besos Ven y abrázame Que te quiero Sobre todas las verdades Para que dudar Si en tu ausencia pago triste Por las calles Con mi soledad Ven y abrázame Que la sangre se me agita Entre las venas Pues de tanto amar Todo en mí se ha sulevado A tanta espera Y ahora estoy aquí Con deseos de ti Que alegría Al gozarte cuando quiera Y tú me quieres Porque amor eres Cuando el alma canta Y crece en cada entrega Que felices Desnudando Sentimientos tan sinceros Que perfecto Lo que hacemos Ya no puedo Ni arrancarte De mis sueños Ven y abrázame Que te quiero Sobre todas las verdades Para que dudar Si en tu ausencia pago triste Por las calles Con mi soledad Ven y abrázame Que la sangre se me agita Entre las venas Pues de tanto amar Todo en mí se ha sulevado A tanta espera Y mi vida es Para amarte a ti Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame Ven y abrázame No estoy tan tan mal No estoy tan mal Y mi vida es Para amarte a ti Así Esto es amor Ve en abrázame ¡Gracias!